Hola, yo soy Andrea Cantú y te doy la bienvenida a una edición más de Quantinews, donde te compartimos las noticias de tecnología más relevantes de la semana. Estos son los titulares. Guardia Nacional lanza alerta por sitios falsos. Nueva manera de robar datos a través del brillo de tu pantalla. Crisis en Proseguro despiden a la cúpula de ciberseguridad. El partido Morena incentiva la ciberseguridad. Hackean a Facebook por Twitter. Apple se une a la alianza Firo. Se compromete a desaparecer el uso de password. Comencemos. Guardia Nacional lanza alerta por sitios falsos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, lanzó la alerta de varios sitios web que son utilizados para llevar a cabo estafas cibernéticas. Estos sitios operan al suplantar la identidad de Toyota, Honda y el mismo gobierno para ofrecer bienes inexistentes a precios muy bajos. Una carnava perfecta para las personas que no ponen atención. Reportar cualquier anomalía o sospecha de sitio al correo, sea arroba scpc.gov.mx y el Twitter que aparece en pantalla. Tu denuncia es segura y confidencial. Nueva manera de robar datos a través del brillo de tu pantalla. Por si no fuera suficiente, con estarte preocupando por virus, ransomware y demás amenazas en Internet, un nuevo malware es capaz de robarte la información solo modificando el brillo de tu pantalla. Este nuevo método de ataque se basa en cambiar ligeramente los colores y el brillo de la pantalla LCD del ordenador. Con estos cambios que el ojo humano no llega a percibir, se pueden extraer datos que se envían mediante mensajes ocultos, con parpadeos en la pantalla. Funciona incluso si el ordenador no está conectado a una red local o externa. De ciencia ficción, pero funciona. Una especie de código morse, cibercriminal. Crisis en ProSegur. Despiden a la cúpula de ciberseguridad. ProSegur es una empresa con presencia en cinco continentes que se especializa en la seguridad para las empresas. Con cuatro líneas fundamentales de negocio. Seguridad física, alarmas, traslado de valores y ciberseguridad. Esta última recién incorporada a finales de 2018 con la compra de Cypher. Recientemente se vivió una crisis de altura en ProSegur, ya que la empresa de seguridad ha decidido terminar las relaciones con Alejandro Blanco y Germán Martín, presidente y jefe de opresión respectivamente de Cypher, después de sufrir un hackeo el pasado 27 de noviembre de 2019. No cabe duda que hasta al mejor cazador se le va la liebre. El partido Morena incentiva la ciberseguridad. Por increíble que parezca, el partido político Morena ha comunicado a través de su coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, que propondrá una iniciativa de reforma de ley que obliga a las empresas a notificar a las autoridades cuando hayan sido hackeadas. Sí. La iniciativa de ley será presentada durante las primeras semanas de febrero y, dada las condiciones políticas en México, no parece que vaya a tener muchos problemas en convertirse en ley muy pronto. Hackean a Facebook por Twitter. El viernes pasado, a plena vista del mundo, los administradores de Facebook se encontraron repentinamente en una lucha indecorosa por recuperar el control de las cuentas de Twitter de la compañía de un grupo de cibercriminales. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Este grupo se llama Ormine y, según los informes, a los administradores les tomó alrededor de 30 minutos volver a tomar el control. Por si fuera poco, Ormine aprovechó sus 30 minutos de fama para promoverse a través de las redes sociales, ya que asegura que son capaces de vulnerar a Facebook. Pueden dar consultoría de ciberseguridad a cualquiera que desee tener sus cuentas más seguros. ¿Tú conferías en un grupo de hackers que vende servicios? Apple se une a la alianza FIDO para desprender uso de passwords. Las contraseñas no son un desastre de seguridad notorio. La alianza FIDO quiere reemplazarlos con una tecnología mejor y más segura. Y ahora que Apple se une a ellos en este esfuerzo. ¿Aplausos? Todos usamos contraseñas y también la mayoría somos malísimos usándolas. El 81% de todas las inscripciones de ciberseguridad basadas en cratería informatitas son ocasionadas por contraseñas débiles. Muy, muy mal. Es por eso que la alianza FIDO ha estado buscando reemplazar los inicios de sesión vía contraseña con experiencias de inicio de sesión seguras y rápidas. Ahora Apple se ha unido a FIDO. Estamos ansiosos por ver que nos tienen preparados. Bien, esas han sido las noticias que hemos elegido para ti esta semana. Recuerda, esta serie estará disponible para ti todos los lunes, por lo que te recomiendo ampliamente suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés siempre enterado de lo más relevante del mundo de la tecnología. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!